En todo el país del mundo entero, el día de hoy, por mandato de la ONU, se celebra el Día Mundial del Agua. En Quintana Roo, como el segundo estado que cuenta con la mayor biodiversidad de México, tenemos un compromiso para cuidar este que es el recurso natural más preciado por todos los quintanarroenses y por todos los mexicanos. Y es por ello que en mi administración hemos buscado ampliar no solamente el suministro de agua potable, sino su procesamiento y desde luego el mantenimiento y la planeación a mediano y largo plazo con una visión regional para el saneamiento. Hoy en Quintana Roo, en nuestro estado, hemos logrado que el 98.4% de la población reciba agua potable en su casa. Y hemos sido, como les decía más adelante, el abasto de agua en los centros urbanos no tiene que ser un freno para el desarrollo de Quintana Roo. Cancún, Chetumal, la Riviera Maya, Cozumel, Isla Mujeres, tienen reservas suficientes de captación e infraestructura para recibir inversiones y para atender el crecimiento poblacional que debemos señalar es el más alto de nuestro país y de Latinoamérica.